¡Ahí va la hostia, Pachi! ¿Qué pasa, chicos y chicas? Bienvenidos otro día más a Pachi Gaming. ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero de todo, joder con la música, que me vuelvo loco. A ver, un momentito. Lo primero, un saludo para Fergus Esp, que me ha pedido un saludo de Pachi. Aquí está Pachi para saludar a Fergus Esp. Así que un saludo, Pachi. Vasco. Bien dado. Bueno, me lo ha pedido hoy y este vídeo lo estaréis viendo igual tres o cuatro semanas después del día de hoy. Que hoy estamos a 11 de febrero de 2012. Así que imaginaos, este gameplay creo que llegará para marzo, Pachi. Así que un saludo atrasado, Pachi, para Fergus Esp. Bueno, vamos a continuar la hostia. Tenemos que entrar dentro de una estructura alien y supongo que el juego no estará muy lejano a finalizar. Así que me quedo con mi Scar y con mi rifle de Franco tan querido que he estado medio juego sin tenerlo y lo he echado mucho de menos, Pachi. Así que vamos para allá. ¡La hostia! ¡No! ¡La hostia estática no me jodas, Pachi! A ver. Reabastecer. Joder, es que hay 50.000 lociones estáticas, tío. Hay 50.000... ¡Eh! A ver. Munición, munición. Y esto es... Reabastecer. Pachi, ¿qué es eso, tío? Oigo ruidines. ¡Ruidines! Hostia. Están camuflados, Alcatraz. Los quieres encima. ¡No jorro! ¿Ves? Ya. Bueno. Ven aquí, ven aquí, que te agarro. ¡Ay, no puedo agarrarlos! Son como estereos. Hostia. Estos no mueren, ¿eh, Pachi? ¡Ay, no, no! ¡Qué mal, Pachi! ¡Qué mal, qué mal! ¡Ah, cabrón! ¿Sabes que estás ahí? ¡No seas invisible, Pachi! ¡Oh, no, no, no! ¡Qué difícil, qué difícil, Pachi! Bueno, dame un cabol aquí, porque es que no puede ser esto. ¡Venga, que te calambreo! ¡Venga, que hijos de puta! ¡Oh, cómo duele, eh! ¡Cómo duele, eh! ¡Sufre, cabrón! ¡Mira, mira qué calambres! ¡Mira, tío! ¡Es que no mueren, chaval! ¿Esta gente? ¿Qué pasa? ¿Este gitano o qué? ¡Joder! ¡Muere, cabrón! ¡Ay, la, la, la! ¡Pero, pero, pero, chaval! ¡Que, que, que no se mueren, Pachi! ¡No, no! ¡Es que no! ¡Hala, hala! ¡Y dos tiros más le he tenido que dar, eh! ¡Oh! 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 ¡Me cagaron, hijos de puta! ¡Moríos y déjame en paz! ¡A ver! ¡Hostia, qué difícil estos, eh! ¡Ven, que te voy a meter un cabolt por el culín! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven, que voy a meter un cabolt! ¡Rápido! ¡No! ¡Mierda! ¡Siempre cambio el arma que no es, Pachi! ¡A ver, voy a tener que darle hostines! ¡Así, hostia! ¡Muere, cabrón! ¡Mira cuántas hostias te doy porque soy el basajao! ¡Me va a dar un golpe cargador! ¡Me va a dar un golpe cargado a ver si... ¡Palma ya! ¡Hostia, tío! ¡Hostia, cinco mil! ¡Cinco mil, chaval! ¡Cinco mil! ¡Cinco mil! ¡Qué fuerte me parece, Pachi! ¡Cinco mil! ¡Es que son tantos como... ¡Son más que un mecha de esos, tío! ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Ala, Pachi! ¡No me extraña, eh! ¡No, no, no, quita! ¡Que quiero mi rifle! ¿Dónde está el rifle? ¡¿Dónde está el rifle?! ¡Hostia! ¡No, no, no, no! ¡Quiero mi rifle! ¡Y mi bocadillo! ¡¿Dónde está el rifle de la hostia?! ¡Mira, tío! Esto de que desaparezcan las putas armas cuando las tiro... ¡Que me des el puto rifle! ¡Que no quiero que se lo coma la tierra a ningún puto bug! ¡Como ya! ¡Como ya me pasaba en Skyrim, tío! ¡Me quedo sin aire cuando hablo aquí en los gameplays! ¡Tío, siempre me pasa igual! ¡La hostia, Pachi! ¡Que me pasa, me voy a morir! ¡Quiero mi puto bocadillo! ¡Uy, bocadillo iba a decir, Pachi! ¡Quiero mi puñetero! ¡Sí, che-che, che-che! ¡Che-che en tu culé! ¡Que quiero mi puto rifle Frank at the door! ¡Cojones! ¡Dame mi puto rifle ya! ¡Está buen la puto! ¡Eh! ¡Hijo puta, otro ahí! ¿Y si lo marco con un marcaje? ¿Así? ¿La de...? Así sí lo veo, Pachi ¡Cinco mil, chaval! ¡Me he llevado quince mil nanocatalizadores! ¡Tío, pero...! Espera, a ver... Que he quitado la sensibilidad del ratón Que tiene un botón para ser... ¡Sensible! ¡Aumenta la visibilidad de los enemigos camuflados! Vale, para mí ¡Buah, tío! ¡Me he llevado tanta! ¡Tanta! ¡Tantos nan... ¡Nana! 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 ¡Nanocatalizadores, Pachi! Que todavía me he podido comprar el módulo más caro, Pachi ¡Ay, cómo duele! ¡Ay, qué duele! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me da calambre, Pachi! ¡Cómo duele, eh, cabrón! ¡Muere! ¡Ay, cómo me encanta esto! ¡Ay, cómo sufres, eh! ¡Sufre del tiempo! ¡Sufre! ¡Oh! ¡Oh, qué orgasmo estoy teniendo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, podría estar así jugando horas! ¿Qué pasa, eh? ¡Cómo duele, eh! ¡Cuando quieres! ¡Oh! 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 No, no lo mataré Tío, es que cómo aguanta, eh ¡Jo, tío! ¡Suceso cataclísmico! ¡Terminad! ¡Coñío! ¡Alerta, suceso cataclísmico! ¡Oh, lola, lola! Acaban de aprobar la orden del ataque, Stranco ¡Dios mío! ¡Van a hacerlo! ¡Alcatraz, se acaba el... ¡Coño! ¡Vamos, vamos! ¡Coñío! ¡Que me tiran la bomba! ¡Bachi! ¡Corre, Alcatraz! ¡Alcatraz! Alcatraz y alca... ¡P'alante! No, es muy mal, tío Es muy mal chiste ¡Ya lo sé! ¡Pachi! ¿Eh? ¡Que me tiran la bomba, Pachi! ¡Dale caña! Mira toda la ducha aquí... Cloaquera ¡Oh! Toda la ducha ¡Oh! Sí, ya... Ya sé un poco más a... A mierda Mierda de alien ¡Quítame aquí, hijo puta! ¡Cabreado! Porque huele a mierda de cloaca Hostia, ahí hay otro, eh ¡Oh! Este es de los normalitos, ¿no? ¡Quiero munición! Espera, munición, munición Pociones táticas ¡Munición! Ahí está, reabastecer ¡Oh, tío! Pero es que hay dos aliens ahí ¡Dos aliens! Bueno, es que... No, no puedo, tío No puedo ¡Hay muchos, tío! ¡Y no tengo munición! No sé, Pachi Voy a ir... Voy a ir pa' allí ¡Salta! ¡Salta por aquí! ¡Salta por aquí! ¡Ah! ¡Salta! ¡No! ¡No! ¡Hijo puta! ¡Déjame! ¡Ah! ¡Me está dando! ¡No! ¡Coño, salta, tío! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! A ver, munición... Había por ahí, ¿no? Necesito munición, tío Sea como fuere Necesito munición ¡No! ¡Que me caigo, coño! ¡Corre, corre, corre! Bueno, dame un poco de margen, Pachi Muere ¡Muersión! ¡Ah! ¡Ah! ¡Coño! Bueno, menos mal que tengo muchos nanos ¡Ah! ¡Cojones! ¡Me he caído! A ver, voy a ponerme... La mira refless Por lo menos... ¡Eh! ¡Salta, salta! ¡Salta, salta! ¿Dónde estás? ¡Quiero saltar, coño! ¡No! Necesito munición, tío A ver, voy a saltar otra vez ¿Cuánto tardo en recargar este arma, tío? Parece que estoy aquí comiendo chocolate A ver, Pachi A ver, quiero subir ¡Cojona! ¡Cojons! ¡Cuchons! Como diría un catubán, ¿no? ¡Cuchons! Se dice, ¿no? En Cataluña ¡Salta, coño! Ahí está ¡Para mí, para mí! Mira, ese... eso Fóllate al autobús Y déjame a mí coger Nanocatalizadores, Pachi ¡Munición! ¡Give me munición! ¡Eh, si no hay! ¡Qué inútil soy! A ver, esta... esta tiene mira láser Y esta tiene mira telescópica Me llevo esta Que tiene mira telescópica Y lanza granada Y dispositivo Gauss ¡Oh! ¡Hala! ¡Que te den! Que tú no tienes nada ¡Epa ahí! ¡Salta, salta! ¡Joder! Lo que tarde en saltar Bueno, me voy Y que os den A todas Bueno Chicos Os quiero Pero ahora toca entrar A la caverna del ¡Diablo! ¡De Pachi! Escucha, Catrán La espora es reactiva Es un sistema de protección Tienes que buscar cableados Y arméticos en los puntos Queda el traje para arrancarlo ¡Pachi! ¡Joder! Está guapo esto, eh Bueno, me gusta ¡Ah! Es que se me quita el modo blindaje, tío ¡Ah! ¡Oye! ¡Déjame en paz! ¡Fron! ¡Yo puedo! ¡Soy Frodo! ¡Y tengo que tirar el anillo! ¡No lo tires! ¡Dos! ¡Oh! ¡No me molan estos quick time ahí! Es que ir pulsando teclas ¡Diah! ¡Arrójalo al fuego! ¡Arrójalo y Sildur! ¡Soy el hijo de... ¡Soy el hijo de Miliki! ¡Aaah! ¡Adiós! ¡Adiós Sauron! ¡Voy hacia tu lava! ¡Buah! ¡Qué movida, ¿no? ¡Qué movida es esta, tío! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me muero! ¡Qué cojones! ¡Ah! ¡Todo blanco! ¡Eh! ¡Cadáver! ¡Prophet! ¡Menudo viaje! ¡Aupai, profet! ¡Qué movida! ¿Creías que era mi fin? ¡Eh! ¡Ya! ¡Yo también lo creía! ¡No me olvides! ¡Pero el traje, amigo! ¡Arrid tenía razón! ¡El traje ha cambiado las reglas del fuego! ¡Joder! ¿Qué dices? ¿Estás... ¿Estás vivo? Los chefs se metieron dentro Tuve que decidir entre interrumpir la conexión con el traje o perder el control ¡Qué movida! Y vosotros... Vosotros estabais ahí, delante de mí Muriendo delante de mí Tío Tenía que arriesgarme Y dejar que vosotros acabaréis lo que yo empecé ¡Qué guapo, tío! Era nuestra única esperanza Fíjate No es solo Nueva York No es solo Linsan Mira Los chef han estado por aquí desde siempre Y han construido por todas partes A ver si se va a hacer el túnel en vivo final ¡Ah! ¡Pachi! ¡No me judas, eh! ¡No me judas, Fries! Como dice un colega heavy que tengo ¡No me judas! ¡Hala, qué guapo, tío! O sea... Todos muriendo, Pachi Incluyendo a la gente ¡Oh, no, no, no! ¡Qué movida, tío! ¡Qué movida! ¡Pachi! Hostia, mira Regreso al pasado ¡Oh, no! ¡Qué mofa! ¡Se ha acabado el juego! ¡No me jodas! ¡Uy! ¡Se ha acabado el juego, Pachi! Hostia, me está dando pena que se acabe el juego ahora, tío He dicho que no quiero que se acabe el juego, Pachi Fíjate, parece que hoy hemos ganado Pero esto todavía está lejos de acabar ¡Ya! ¡Tú y yo, marino! ¡Yeah! ¡Aún no podemos morir! ¡No! ¡Tenemos que volver! ¡Volver a donde nos necesitan! ¡Estoy abrazo con el marino de operaciones especiales en contra de... ¡Ya, compachi! Es que lleva la gananostructura de Jacob Hargreeft ¡Sí! Espera un momento, ajustaré la señal Es que no se puede acabar el juego Mejor Deja que me presente Carl Ernst Rush a tus enemigos ¡Qué guapo! ¡Eso es una hostia! ¡Mira a mí que componente soy! ¡Pachi! ¡Soy Pachi! ¡Mira que porte! ¡Pachi! 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 ¡Hala, Pachi! ¡Se ha terminado! ¡No, pero puedo creer! ¡Se ha terminado el juego! ¡Pachi! ¡No! ¡Ha terminado muy mal! ¡No ha habido jefe final ni hostias! Bueno, este juego es muy... Es muy... Bueno, chicos, pues... ¡Se acabó! ¡Se acabó el primer juego entero de... ¡Pachi Gaming! ¡De mi canal! Así que chicos, pues hasta aquí Espero, no sé si haré en algún futuro, pues, no sé O acto seguido O uno de estos días un gameplay Eh... No, gameplay no Eh... Haré un... Una recopilación con los mejores momentos O... Unos comentarios de qué me ha supuesto el juego Me queda muy frío con el final, eh No me ha gustado ese final Es... No me gusta No me ha gustado este... Este crisis, eh Creo que debería jugarlo otra vez ¡Ja, ja, ja! Pachi La historia no... No me ha convencido No me ha convencido para nada El final es... Pues, eh... No recuerdo un final tan malo Desde la última vez que terminé Stalker Clear Sky El segundo Stalker Que también tenía un final Muy cutre Aquí no ha habido jefe final Me he metido en un túnel No sé No era épico el final Parecía una fase normal de juego Y no sé, bachi En fin El Crisis 1 terminó con un portaaviones Y... Spoilers ¿Vale? O sea, que no sigáis Pero os digo Si habéis jugado el Crisis 1 Spoilers Eh... El Crisis 1 acababa en un portaaviones Con un mazacote Y tenías que cagártelo con un arma nuclear Era la hostia Y esto Me meto en un túnel guarro Y acaba el juego, bachi Bueno, en fin No lo sé, bachis Ya haremos las reflexiones en su momento Así que ya se ha acabado el juego Eh... ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues seguiremos subiendo Bass Effect ¿No? Que supongo que estaré subiendo todavía gameplays Y... Pues no sé Tengo en la recámara una sorpresita Un juego que... Todos conocéis Pero bueno Pues no lo voy a decir Hasta que... ¡Pum! Hasta que aparezca el primer gameplay Así que... Pues bueno, chicos Cuidaos mucho, bachis Y hemos acabado Crisis 2 En máxima dificultad Y sin invisibilidad Para la próxima Como dice Astur Sin invisibilidad Y sin... Blindaje máximo Jeje Bueno, chicos Me dejo que ya la chapa es la hostia Cuidaos mucho, bachis Y seguid conmigo en este canal Porque esto no tiene fin Tendrá fin en el Crisis 2 Pero bachi Pa bachia y pa rato Así que... Nos vemos Cuidaos mucho Y hasta la próxima, joder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!